No se preocupen con la patrulla Pero se lo no lo que eres Para que bailes tú y lo vas y ves Cuando se lo no lo que eres Pudru, 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 pudru Pero se lo no lo que eres Y se levantó en maíz Se levantó en maíz ¡Aboca! ¡Si! Para que bailes, que quiero, y así es como tú, y así es como tú, y así es como tú. 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 Y así es como tú.